Jamás permitas que te falten al respeto. Las faltas de respeto son algo que todos experimentamos en algún momento de nuestras vidas. Ya sea que provengan de amigos, familiares, colegas o extraños, estas situaciones pueden ser difíciles de manejar y pueden provocar emociones intensas como enojo, tristeza, frustración y vergüenza. Sin embargo, a través de la filosofía estoica, podemos aprender a manejar estas faltas de respeto de una manera más tranquila y serena. El estoicismo es una escuela de filosofía antigua que se centra en el desarrollo del autocontrol, la serenidad y la virtud. Los estoicos creían que la clave para la felicidad y la paz interior radicaba en cómo respondemos a las circunstancias externas y que podemos encontrar la tranquilidad a través del dominio de nuestras emociones y del enfoque en las cosas que podemos controlar. Cuando nos enfrentamos a una falta de respeto, es importante recordar estos principios estoicos. En lugar de reaccionar impulsivamente o dejarnos consumir por la ira, podemos adoptar una perspectiva más equilibrada y racional. Los estoicos nos enseñan a ver las faltas de respeto como algo pasajero y no personal, y a enfocarnos en cómo podemos responder de la manera más sabia y virtuosa posible. Una forma de abordar las faltas de respeto con el estoicismo es a través de la práctica de la aceptación. En lugar de resistirnos a la situación o dejarnos llevar por la negatividad, podemos aceptar que las faltas de respeto son parte de la vida y que no podemos controlar las acciones de los demás. Al aceptar esta realidad, liberamos nuestra mente de la tensión y la amargura, y nos permitimos encontrar un estado de paz interior. Además, es importante recordar que la verdadera fuerza y la verdadera virtud radican en cómo respondemos a las faltas de respeto. En lugar de caer en el juego de la venganza o la confrontación, podemos elegir responder con compasión, empatía y comprensión. Los estoicos nos enseñan a ver a quienes nos faltan el respeto, como seres humanos que están lidiando con sus propias luchas y dificultades, y a no permitir que sus acciones nos afecten de manera negativa. Otro aspecto clave del estoicismo es la práctica del control de nuestras emociones. En lugar de dejarnos llevar por la ira o la tristeza, podemos aprender a mantener la calma y la compostura en medio de las faltas de respeto. Esto no significa reprimir nuestras emociones, sino más bien canalizarlas de una manera que nos permita tomar decisiones sabias y virtuosas. Finalmente, los estoicos nos enseñan a enfocarnos en lo que realmente importa en la vida. En lugar de perder tiempo y energía en preocuparnos por las faltas de respeto, podemos dirigir nuestra atención a las cosas que sí podemos controlar, como nuestras acciones, nuestras relaciones y nuestras actitudes. Al hacerlo, nos liberamos de la esclavitud emocional y nos permitimos encontrar la paz y el contentamiento. El estoicismo ofrece poderosas herramientas para manejar las faltas de respeto de manera madura y tranquila. Al practicar la aceptación, la compasión, el autocontrol y el enfoque en lo que realmente importa, podemos superar las faltas de respeto con elegancia y serenidad. Al hacerlo, nos convertimos en mejores personas y encontramos un sentido de paz interior que trasciende las circunstancias externas.